hola amigos de youtube y bienvenido a tu canal lube channel tu canal gaming hoy vamos a hablar un poquito sobre las ofertas que tenemos de parte de black friday ya está a punto de vencerse es más se está a una nada que este tiempo termina verdad sea ya no son malas las ofertas no lo voy a negar están muy buenas y pesa y una que otra que no siento que siento que no están dando lo que debería de ser verdad pero no obstante vamos a ver el primer paquete el primer paquete se está dando mil diamantes 10 somos de los face badges y 18 por favor 18 son bastantes esto para poder comprarlo vas a necesitar 1688 tokens verdad y pues evidentemente como son black friday no puedes utilizar los los tokens de descuento mucho ojo con eso y para comprarlo necesitarás 25.94 dólares es decir es bastante plata pero te están dando bastante a favor de verdad o sea no está tan mal es siempre que ustedes lo vieran verdad el paquete número 2 o special black friday 6 aquí como dice verdad vale 128 tokens y no es muy bueno este no te lo recomiendo para nada por dos dólares es cierto 1.98 dólares pero no te está dando nada son ventos algo para mejorar si aunque no sirve y viene el paquete número 3 que este vale la pena vale 388 te está dando para que te dé ángel verdad por un poli de wales lo cual te va a servir para poder mejorar tus bonos como tal que lo que estamos haciendo ahorita que lo que más interesa y también para mejorar rank up tus bonos no está mal vale 388 lo cual estamos hablando que tienes que gastar 5.98 dólares es decir el paquete de tokens de 4.99 y un paquete de tokens de 0.99 verdad ahora bien vamos a ver el paquete 4 vale lo mismo pero te está dando este de acá rank choice up son dos nada más aquí eran 8 te están dando de esta especial que como cuesta conseguir la ultra polilla y 4000 de esta este no vale la pena para nada al igual que ese tampoco ok no vale la pena no vale la pena punto así de simple cuesta 3.97 dólares para comprarlos pero no valen la pena aparte tenemos este black friday verdad es de este de aquí que vale 488 te está dando que random material force de firma a 5 que no sirve 60.000 de oro tampoco sirve el ángel no está mal pero tienes que gastar 7 dólares con 96 para poder comprarlo es práctico que este no vale la pena para nada y este que está muy bonito este si me llamó la atención no voy a mentir que no que vale 288 y te está dando ángeles 10 de esas cajitas del oro no me interesa y esta piedra de endless gem lo cual no está nada mal son cosas que puedes farmear esto lo puedes conseguir en el race mod inclusive pero es lo que se están dando por parte del black friday en estos momentos lo cual ya va a vencer en 7 horas pues tenemos también esto de acá que muchos preguntan mire pero y esto que que es que lo que tengo que hacer como lo consigo etcétera 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 verdad pues primero vas a tener que comprar 980 tokens lo cual es referente a que vamos a ver si no saqué la cuenta este más este sería 860 vamos a ver 860 más 65 estamos hablando de 925 faltaría otro 990 tendrías que gastar 13 dólares 14 15 dólares 15 dólares para comprar esto ahora te van a dar todos estos diamantes y hasta tener chance de sacar su mundo ya sea de ver esto acá o de mayoría algunas personas se quejaron porque no están dando o sea tampoco es como que guau te saque muchas oportunidades de sacar más el jugador a la jugadora verdad pero al final de cuentas están dando diamantes lo cual no está nada mal y pues si vas a una otra para alguna de ellas pues y tienes ahorrado yo le tiraría por ejemplo si ibas por inverstoca tira el inverstoca mayoría acaba de finalizar por lo que muchos ya lo tienen mejorada y tal vez se quedaron sin nada de diamantes como yo entonces no podrían como quedarse el gusto de tirar por ella verdad y el quick card pues cambio ahora cuesta tokens cuesta 60 tokens es decir un dólar o sea eso no va a cambiar para el paz pues tenemos los mismos de ver el plazo para el black friday no reset ok sólo como para mira amigo mío aquí está esto no lo olvides son los paquetes de black friday lo cual no están nada mal y hay uno que te iba a recomendar si vas a gastar y es este event found un corte de vídeo aquí en este momento y pues espero me disculpen por eso pero firulay se empezó a ladrar ahí a lo loco y pues les iba a hablar de este event found cuesta 388 token lo cual estamos hablando que tienes que gastar 30 aquí está tienes que gastar 5 dólares más un dólar o sea en total 6 dólares para que te devuelvan 288 tokens así es te van a volver 288 tokens en 7 horas y vas a ganar todos estos diamantes lo cual estamos hablando que son 150 más 750 300 450 550 550 600 750 diamantes 750 diamantes en total lo cual está muy bien está bastante rentable pues al final de cuentas el momento que venza el evento fueron este este super reward si no has llegado al nivel no hay problema tienes hasta el 8 de diciembre para llegar al nivel 65 yo estoy 70 por lo que recibiría absolutamente todo verdad no está nada mal el paquete lastimosamente las personas no lo compararon no lo invirtieron mucho en ese sentido por ejemplo aquí voy pues aquí está 826 y nos iban a dar black friday tristemente no las personas no se unieron en este evento y pues no podremos conseguir esto que era gratis y eso serán para las personas que habían comprado el paquete verdad algunas personas en redes sociales ya empezaron a alegar así como que mira yo sí para ellos y pagué por este evento yo sí compré esos paquetes quiero mi título lastimosamente te voy a comentar de italia informó que no lo va a entregar no lo va a dar porque el requisito era mil compras así es si no tienen las mil compras tristemente no lo darán ni porque tú lo hayas pues al final de cuentas dado verdad se habías comprado ese ese faun lastimosamente y pues no hay nada más que hacerle más que tristemente decir ok no podremos hacerlo aparte de eso pues algunas personas me preguntan yo a veces había dicho estos dos sí o sí tienes que conseguirlos verdad yo me iría por modific box o clase o esto por ejemplo clase a champs clase a clase b porque no me iría tanto a por las cephiras por qué razón sólo que las cephiras son rango b te están dando un 15% más de ataque o de damas para no decir ataque a damas 15% más de damas si tienes más del 70% de vida aparte pues tienes que hemos que llegar a este reach lo cual es algo difícil vamos a ver cuánto van ahorita tal vez si llegamos bueno tal vez si llegamos pero por ejemplo esta cephira es de mayoría la que más me interesa a mí porque te está dando skills cd menos 15% el cooldown reduction ya que tus habilidades las puedes hacer poquito más pronto de lo normal es lo mejor que yo vería para mí para mí ahora bien skill dama más 15 por ciento te está dando lo que es natsumi verdad lo cual no poco está tan mal y tenemos a nuestra crisis a miku cada ataque más 15 por ciento es una hot hot con el fans shield effects y es una tifo red si no se ve mal si cada tifo red estarían dando convertir 2% de damas de alta en hp y hp regen más 10 y shield effects eso es lo que te estaría dando las cefiras como tal de combinación de estas tres lo cual no está tan bueno tampoco las cefiras están como en categoría b si no estoy mal si no mal recuerdo son categoría b y pues también puedes comprar esto mira todo vale mil y tu texto va a verse con un lindo color café punto yo te diría que vayas por lo que te gusta pero esto 100 por ciento si pues los ventos también hay que comprarlos los peitas es que no están nada mal igual que los propósitos nunca nos viene mal conseguir una de esos ahora si eres coleccionista pues evidentemente vas a tirar por las cefiras aunque no las vayas a mejorar aunque no lo vas a utilizar para algún jugador como tal pero funcionan eso no te voy a mentir porque funciona eso sería todo en el vídeo de hoy amigos míos muchas gracias por verlo y pues por apoyar el canal muchas gracias el vídeo se trata más para las personas que gastan en el juego si se dieron cuenta pero hay buenos paquetes muy 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 buenos que valen la pena espero los toman en cuenta nos vemos adiós y